Hoy tengo un mensaje que se llama pasos de fe Quiero empezar dándoles una disclaimer se dice en inglés o un doble motivo del que tengo con este mensaje Mi propósito con el mensaje del día de hoy es que usted pueda conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito, ayudar a otros Pero hoy específicamente tengo un mandato de parte de Dios para algunos de ustedes Esta semana yo puedo decirle con todo mi corazón que el Señor me permitió entender en mi corazón Que hay algunos de ustedes que van a tener que tomar pasos de fe esta semana Así que uno de mis propósitos es que usted salga por esas puertas al final del servicio Con el pecho un poquito más salidito, con la frente más levantada y diciendo esta es mi semana Que salga por esas puertas con el pecho más así, con la frente más asada diciendo esta es mi semana That's right, los voy a necesitar esta semana, ok Así que este mensaje les voy a pedir que me ayuden, necesito más amenes, más aplausos, más gritos, más emoción Porque esta semana se trata de que tomes pasos de fe Mire esto, ¿cuántos tienen fe que Dios puede hacer lo que dijo que puede hacer? ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su palabra? Usted tiene algo que hacer en este paso de fe La idea detrás del mensaje de hoy es dejarles saber que la fe es una acción No es suficiente solo tener fe, necesitamos tomar pasos de fe, diga pasos La fe a la que usted y yo somos llamados es una fe en movimiento, es una fe en acción Mi propósito hoy es mostrarle unos ejemplos bíblicos de gente que tuvo fe Pero que no se quedó con tener fe, sino hizo algo, diga algo Hoy quiero recordarte que una persona de fe tiene que moverse Mueva así un poquito, mira el que está a la par, dígale muévete Algunos de ustedes tienen toda la fe suficiente, pero necesitan tomar acción Así que hoy es un mensaje de luces, cámara y acción Hoy es un mensaje de luces, cámara y acción Porque vamos a tomar pasos de fe Hoy quiero recordarte que una persona de fe tiene que moverse Tiene que crecer, tiene que creer, tiene que actuar Tiene que saber que Dios puede hacer un milagro Pero aún mejor que Dios lo puede hacer contigo Yo creo que hay mucha gente que cree que Dios puede hacer milagros ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Yo lo creo, pero yo quiero creer que los puede hacer con Harold Lo quiero creer que lo puede hacer con tu familia Con tu iglesia, con tus finanzas, con tu cuerpo Dios puede hacer un milagro contigo Esa es la diferencia y eso es lo difícil Lo difícil no es creer que Dios puede Porque Dios puede y ha podido por una eternidad Y va a seguir pudiendo, lo difícil es que pueda contigo Porque tú te conoces Así que hoy respire profundo, levante la frente, saque el pecho Porque de aquí salimos más llenos de fe y listos para tomar pasos de fe Hebreos capítulo 11, versículo 1 Me encantó la traducción lenguaje actual Y este está hablando sobre la confianza en Dios Que se traduce en fe Mira esto, confiar en Dios Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver Que algo existe cuando no se pueda ver Hay una seguridad en tu corazón y en el mío De que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer Mi corazón, el día de hoy Es que todos podamos salir de la iglesia hoy Con una seguridad como esta Que Dios cumplirá a su tiempo La promesa que te hizo a ti y a los tuyos Y con la convicción Que ya está hecho el milagro Es solo cosa de tiempo Es solo cosa de tiempo para ti Esta semana yo no sé cómo puedo compartirle a usted Más claro De que esta palabra es para algunos de ustedes Y la van a tener que tomar Y no solo escuchar Diga conmigo acción Algunos de ustedes están en la puerta del milagro Y Dios dice abre la puerta por favor Porque quiero bendecirte Tome ese paso porque quiero bendecirte Dame la oportunidad de llevarte al próximo nivel Pero Dios dice tú tienes algo que hacer Tienes que tomar un paso de fe Hace unos años Esta familia que se llama Osana Estaba en este punto Hace un poquito más de cuatro años Ahora se llama Osana Woodlands Pero antes era solamente una visión En un papel Bueno, en un papel digital Porque fue en una nota de mi celular Y un sueño depositado en mi corazón Les he contado Que empezó en una conversación De almohada, almohada con Elena Usted que está casado me va a entender Esas donde cada quien ya, ya se platicó Ya dijeron buena noche Cada quien está viendo para su lado Ya está la almohada en medio Para que haya espacio ¿Verdad? Y estás como que medio dormido Medio despierto Y yo digo Estás despierta Estás ahí Y Elena dice Estoy aquí Estaba durmiendo Ya me despertaste Y empieza la conversación De almohada, almohada Amor Creo que Dios me está diciendo Que tenemos que ir a Woodlands Estaba esperando que me dijeras eso Yo creo que también Y empezó La visión a ser compartida En ese momento Nuestra fe crecía Y Dios nos decía Lo que iba a hacer Y yo les he contado Que yo no miraba esto Pero escuchaba los pasillos Escuchaba como usted se reía Allá Escuchaba las risas De la pastora Allison Que todos han escuchado Escuchaba los amenes De la hermana que anda por allá Gracias Hoy me la movieron Escuchaba los aplausos De la gente Escuchaba los gritos Pero no Pero mis ojos No lo miraban Mis ojos de la fe Lo miraban Mis oídos de la fe Lo escuchaban Pero en lo físico Existía Incertidumbre todavía Ay Dios mío Usted no sabe lo difícil Que fue ir Y decirle A mi hermano Que era mi pastor En esa época Oye Dios me está enviando Y creo que es en Woodlands Y creo que en esto Porque ahí estaba yo Bien segurito Tenía trabajo Tenía un cheque Cada 15 días Tenía todo Y no me podía despedir Porque si me despedía Le contaba a mi mamá Era mi hermano Pero cuando Dios Te da una palabra Y una visión No es suficiente Quedarte con esa palabra Y con esa visión Y tener fe Tienes que hacer algo Diga acción Hay algo que hacer El sueño No pudo quedarse Solo en nuestras almohadas En la nota escrita O en el corazón De Harold y Elena Y en el corazón De los pastores Marcos y Miriam Cuando lo compartimos El pastor Beto Y la pastora Allison No era suficiente Que estuvieran En los corazones De los líderes Alguien tenía Que hacer algo En lo físico Tuvimos que tomar acción Tuvimos que creer Y luego actuar Para poder ver Muchos queremos Ver para No Si no miro No creo Dice la gente ¿Verdad? No yo quiero ver Para creer En la Biblia Dice Mangos Tienes que creer Para poder ver Versión Harold Guerra Teníamos en ese tiempo Mucha incertidumbre En lo físico Es la verdad Yo no tenía No había nada Más que una palabra De Dios Y Y Y Y Y lo que Dios Había depositado En nosotros Y luego el Señor Empezó a hacer Y abrir puertas Y a crear Y los envió a ustedes Me mandó gente guapísima Para que nos ayudara Se las pongo facilitas Y no Bueno Me mandó gente guapísima Y uno Que otro feo Pero los amábamos De todos modos Y el Señor Empezó A permitirme Ver Lo que Él ya había visto Lo que nuestra fe Había escuchado Lo que nuestra fe Había experimentado Luego ahora Estoy acá Y los miro a ustedes Cada domingo Y puedo decir Simplemente Gracias Por ser parte Del sueño De Dios Para mi vida Pero la verdad Es de que En medio de la fe Había mucha incertidumbre Y creo que ahí Es donde nosotros Nos quedamos Paralizados Muchas veces Creo que Hoy en nuestra Congregación Hay mucha gente Que está en ese punto Tiene la fe Tiene el talento Tiene el llamado Pero está paralizado Por la incertidumbre El mensaje del día de hoy Es para recordarte De que el mar rojo No se abre Hasta que pongas El pie encima Te voy a mostrar Te voy a mostrar Unos versículos Bíblicos En unos minutos Que nos van a recordar Como este patrón En la Biblia Continúa siendo El patrón real Para nosotros Alguien tiene que hacer Algo Muchos de nosotros Estamos en este punto De decisión En diferentes áreas De nuestra vida Con la convicción Espiritual O sea Tienes la fe Pero también Con la incertidumbre En lo físico Con muchas dudas Y preguntas Algunos en lo espiritual Otros en lo material En tu trabajo Otros con la relación Otros con lo que dijo El doctor en frente Otros con preguntas Cualquiera que sea Tu incertidumbre No permitas Que te paralice Para hacer Lo que Dios Te envió a hacer Necesitamos tomar El paso de fe Tenemos frente a nosotros La promesa Tenemos la fe Ahora tenemos que tomar El primer paso Tenemos que tomar Acción Creer antes De ver Porque si lo puedes ver Entonces No necesitas fe Escúcheme bien Mucha gente dice Bueno Yo tengo fe Claro Tienes fe cuando miras todo Cuando todo está ahí Ahora es fácil Para mí tener fe Que ustedes van a venir Los domingos Bueno Algunos Pero el primer domingo No hombre Usted no sabe Me temblaban las patas Y si no viene nadie Bueno Mi mamá va a ir Y mi suegra también Mi suegro todavía No sabía Mi esposa Estoy seguro Que va a llegar Y mis hijos No Siempre tuve el apoyo De mi familia Y mi suegro también No voy a escribir Una cosa rara Mejor arreglo esa Pero ahora Esto Es diferente En tu vida Vas a tener que tomar Decisiones Antes de poder ver Para activar Tu fe Necesitamos Necesitamos Activar La fe Para poder Ver lo que Dios Tiene delante De nosotros Hay un tiempo De agradecer A Dios Por el milagro Aún Cuando todavía No lo ves Escuche bien Lo que activa El milagro Muchas veces Es el agradecimiento Empezar a creer En tu corazón Recibir Y aceptar Y empezar a agradecer Por lo que Dios Ya hizo Que tú todavía No puedes ver Por lo que Dios Ya hizo en tu vida Que todavía No puedes experimentar Y empezar A actuar Con fe Porque Dios A su tiempo Lo hará Pero lo hará Contigo Lo hará Contigo Debemos tomar Decisiones Basadas En nuestra fe Y no En nuestras Dudas Vivir Nuestra fe Es lo que Necesitamos hacer No sólo Tenerla Escúcheme bien Mucha gente Tiene fe Poca gente Vive por fe Yo hubiera Escriba eso Mucha gente Tiene fe Poca gente Vive Por fe La Biblia No nos llama A tener fe Solamente Nos llama A vivir Por fe Una traducción En inglés Dice Caminar Por fe Me encanta eso Porque caminar Por fe Implica Un movimiento Implica Pasos Algo Que hacer Quiero hacer un paréntesis Y una pausa aquí Algunos de ustedes Están en este punto Ahorita Tienen la fe Tienen el llamado Tienen la idea Tienen la idea Para ese nuevo negocio Tienen la persona Al lado Tienen el llamado Que Dios les hizo Para su cuerpo Yo voy a sanarte Quieres creer Y puedes creer Que Dios tiene El potencial Para sanarte Pero tienes Pero tienes algo Que hacer Y necesitas Tomar el paso De fe Uno de los ejemplos Que más me gusta A mí Es la mujer Del flujo De sangre Ella creía Que Jesús Podía sanarla Pero tenía Algo que hacer Viajemos juntos Por favor Jesús está Caminando por ahí Hay una gran multitud Ella tiene fe De que el maestro Que va enfrente De ella Puede sanarla Pero tiene que jugarse El todo Por el todo La Biblia Nos dice Que ella tenía Un flujo de sangre Si usted sabe Un poco sobre eso En ese tiempo Una persona Que estaba luchando Con eso No podía estar En público Porque si Se daban cuenta La mataban Literalmente Esta mujer Se estaba jugando La vida Y Jesús Va pasando por ahí Y ella tiene fe Para saber que Él La puede sanar Pero ella Tiene algo que hacer Tiene que jugarse El todo Por el todo Por Jesús Y corre Hacia donde Él está Y usted sabe Ella toca el borde De su manto Y es sanada Pero tuvo que tomar Un paso De fe No solo tener La fe Hay tres amigos En la Biblia Que llevan a su Cuate El paralítico Jesús está predicando Llegan a la iglesia Se ponen frente A la puerta Y no hay entrada Hay demasiada gente No pueden entrar Tienen un paso De fe Que tomar Que hacen Se dan la vuelta Y regresan Y dicen Bueno venimos al servicio La próxima semana O Se juegan el todo Por el todo Y le arruinan el techo A quien sabe quien Los tipos Suben Al pobre amigo En una camilla Hacen un agujero Y bajan A su amigo El paralítico Enfrente Donde está La prédica Imagínese usted Aquí Si le hacemos Un agujero Si alguien hace Un agujero acá Y de repente Cae un señor acá Y dice Ay quien fue Y quien va a pagarle A la escuela El teatro ahora Tipo más o menos Fue lo que sucedió Y luego Jesús le dice Tus pecados Son perdonados Y la gente Empieza a decir ¿Por qué no le dijo Que se parara? ¿Sabe por qué? Porque él tenía Algo que hacer El milagro sucede Cuando le dice Jesús a él Toma tu lecho Párate Y anda Y el tipo Tuvo que levantar La cosa todavía La camilla Y ir Tuvo que tomar Un paso De fe Diga pasos de fe Hay algo que hacer En el milagro De los panes Y los peces Alguien tuvo que dar Todo lo que tenía Cinco mil personas Y tienen hambre Y aquí está el niñito Diciendo Y si no funciona Lo de las canastitas Me quedo con hambre Yo y los otros Cuatrocientos Noventa y nueve mil Los otros cinco mil Gente se quedan No come nadie Tuvo que tomar Un paso de fe Y dar Lo que tenía Para activar Lo que Jesús Quería hacer Uno más Mi historia favorita En la Biblia creo El ciego Bartimeo Yo me identifico Mucho con esta persona Uno porque era Bien gritón Ahora le enseño El por qué Anoche Me puse a leer Un poquito Sobre cómo estaba Él Y vi unas fotos Que alguien dibujó Y él tenía Como un estilo De capa encima Que era su permiso Para pedir En las calles Era su negocio Esa capa Que le ponían encima Y él estaba ciego Y estaba sentado En la orilla Y escucha Que el maestro Está caminando Frente de él Dice la Biblia Que una gran multitud Estaba donde Jesús Estaba Un montón de gente Lo apretaban Y el maestro Iba caminando Y de repente Él escucha Y empieza a gritar Jesús Hijo de David Ten piedad De mí Jesús Hijo de David Ten piedad De mí Y lo primero Y lo primero que sucede Es de que van Y dicen Cállate Ciego Aquí Es donde Él tiene Una decisión Que tomar O grito Más fuerte Y me la juego Por Jesús O me callo Y guardo Mi negocio Que es lo que Me da permiso De pedir Y me siento Calladito Jesús Sigue caminando Y empieza a gritar El tipo más fuerte Jesús Hijo de David Ten piedad De mí Y se detiene El maestro Y dice ¿Quién anda gritando? Y los mismos Que lo callaban Le dicen Te habla el maestro Y el tipo Se para Y tira su negocio Y empieza a caminar Y yo digo A mí me Después de que el Señor Hizo algo en nuestra vida Y que a mí me salen Primos y tíos Por todos lados Ahora Y qué familión El que tengo yo Así mismo Le pasó a Bartimeo Los mismos Que lo callaban Y le decían No, 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 no Tese quieto Que no moleste al maestro No se meta No tome el paso de fe Los que lo callaban Ahora le dicen Te llama El maestro Tú Ven Yo camino contigo Y les hubiera dicho Mangos Yo camino solo No miro nada Pero yo lo encuentro Ahora no me ayuden Pero lo llevan Te van ante el maestro Y usted sabe Cómo termina la historia El Señor hace el milagro Cambia todo Pero todo eso No era O no sucede Hasta que estas personas No hicieran Algo Hasta que alguien No tomara Acción Una más Diga acción Hay algunos Hay algunos de ustedes El día de hoy Que están allí Donde el doctor Te ha dicho Que no se puede Donde tu cuenta De banco Te dice que no puedes Donde tu experiencia Y tu sabiduría Te dice Es imposible Donde todo Te dice No hay manera No se puede Y te dicen Cállate Deja de estar gritando Y tienes que levantar Tu voz Y levantar tu ánimo Levantar la frente Inflar el pecho Y decir Jesús Hijo de David Ten piedad De mi Jesús Ten piedad De mi Y de los míos Ese es el paso De fe Levante la cabeza Infla el pecho Mire hacia adelante Viva creyendo Que la bondad De Dios Está a favor De ti Vendrán tormentas Vendrán circunstancias Vendrán momentos Difíciles Pero hasta aquí Jehová te ha ayudado Y te va a ayudar Mañana también En todas estas ocasiones Que acabamos de escuchar Jesús estaba cerca Allí habían un montón de gente Que tenían fe Pero yo creo Que habían pocos Que tomaron un paso De fe Viaje conmigo Porque así es como Yo estudio la Biblia Quizás esto le ayuda Pero a mí me encanta Pensar ¿Habría otro ciego ahí? ¿Habría otra mujer Con un flujo de sangre? ¿Habría otro paralítico Que necesitaba amigos Que lo levantaran o no? No sé Pero estos Los conocemos Porque hicieron algo Usted y yo Estamos aquí Porque hace cuatro años Un grupo de nosotros 60 voluntarios Empezamos Decidimos hacer algo juntos Usted está aquí Y vamos a ir al próximo paso Porque juntos Porque juntos Vamos a tomar un paso De fe Y vamos a hacer algo Para que nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Puedan decir Alguien tomó un paso De fe Y por eso estamos aquí Algo Tiene que suceder Y ese algo Va a suceder Contigo Y a través de ti Pero tienes que tomar Un paso de fe Ese negocio Que está en tu corazón Empieza en el nombre De Jesús Ese perdón Que no has podido dar Mañana tome el paso De fe Es más Saliendo de aquí Tome el paso de fe Y perdone Donde no podía perdonar Tome el paso de fe De convertirse En una persona generosa De creer Lo que Dios Te está prometiendo De llevar tu ministerio Al próximo nivel Si Jehová Te trajo hasta aquí Él te va a llevar A donde Él te quiere Llevar Abra su corazón Y active Su fe Tome pasos Que lo lleven A experimentar El milagro Del Dios Todo poderoso Porque Dios Lo puede hacer Y lo puede hacer Contigo Yo quiero estar Donde Jesús está Mira esto ¿Quién quiere estar Donde Jesús está? Yo quiero estar Donde Jesús está Pero escúcheme bien Había mucha gente Allí Que estaba Donde Jesús estaba Y tenía fe Porque por eso Estaban con Él Por eso caminaban Donde Él caminaba Pero hay un nivel Un poquito más Esa gente Que se atreve A tocar el manto Ese ciego Que se atreve A gritar Ese niño Que da todo Lo que tiene Esos amigos Que dicen No es suficiente Venir Yo te meto Porque te meto Y si me botan Les hubiera dicho Yo siempre Y si se les hubiera Caído Bueno te resucita Jesús Doble milagro Anoche estaba Estuviendo eso Y dije No, no voy a decir eso Y de todos modos Se me sale Y si me botan De todos modos Me voy a sacar Paralítico Ya están mal Anoche Anoche Se me empezó Y si se lo botan Y se le quiero A la columna Pues ya A todo el mundo Le funciona Yo no solo quiero Estar donde Jesús está Yo quiero tocar Yo quiero gritar Algunos de ustedes Han dejado Que la falta De finanzas Los calle Como quería callar Esa multitud De ese ciego Algunos de nosotros En los ojos De la sociedad No nacimos En las familias Correctas Y pensamos De que eso Nos descalifica Pero cuando entregaste Tu vida A Cristo La historia De tu familia Cambió Ahora tú y yo Somos hijos De un rey Ahora tú y yo Tenemos un linaje Diferente Dice la Biblia Somos linaje Escogido Tú eres Todo lo que Dios Dice Que eres Y puedes Llegar a donde Dios te quiere Llevar Las cosas Cambiaron Damas y caballeros Cuando entregaste Tu vida A Cristo Puedes cumplir El propósito De Dios Para tu vida Usted ha escuchado Este versículo Y me gustó Esta versión De la Reina Valera Actualizada Dice Porque andamos Por fe No por vista El andar Implica hacer algo Caminar Moverse Acción Se da cuenta Que le estoy Repitiendo algo Muchísimo Este domingo ¿Verdad? Porque esta semana Yo entendí Firmemente Que hay muchos De ustedes Que tienen que Tomar una decisión Que están esperando Una palabra De Dios Que están esperando Algo Y Dios te dice Este es el momento De andar Por fe Y no por vista Intente En el nombre De Jesús Jehová Va a ir con usted Me gusta mucho Esta versión Andar Mover Tomar acción Hoy quiero Declarar eso Sobre tu vida Con mucha convicción Y con mucho temor Son las mismas palabras Que Jesús le dijo A Marta En medio de una situación Bien difícil Lázaro El hermano de Marta Tenía cuatro días De estar muerto Estaba en la tumba Estaba en la tumba Ya habían cerrado La tumba Se había acabado Ya no había esperanza No había nada Que hacer Y Jesús Viene al momento De encontrarse Con Marta Y le dice Estas palabras Cuando Marta Le dice Jesús Ya no hay nada Que hacer Si entras ahí A la tumba Él ya va A apestar Lleva cuatro días De estar muerto Y Jesús Voltea a ver A Marta Y le dice esto Capítulo once De Juan Versículo cuarenta Dice Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Y hoy Yo quiero decirte Lo mismo A ti Te digo Si crees Verás La gloria De Dios Si crees Verás Verás La gloria De Dios Si crees Verás La gloria De Dios Si crees verás la gloria de Dios Si crees verás la gloria de Dios Allá atrás si tú crees verás la gloria de Dios también No solo es para los que ya pasaron No solo es para los que miras en las redes No solo es para los grandes Es para ti, es para el que cree Es para el que se acerca al trono confiadamente Si crees verás la gloria de Dios Atrévete a creer esta semana Prepárate para actuar en fe Ya no es tiempo de solo responder con fe en la vida Es tiempo de andar con fe y vivir por fe Vivir cada día con fe Creo que muchas veces al menos en mi vida Yo respondo con fe Significa que vengo entre las circunstancias Miramos el problema o la dificultad Y tengo que responder con mi fe Yo creo que es mejor Cuando se trata de fe No solo activarla cuando pensamos que es necesaria Sino vivir cada día lleno de fe Ir a la ofensiva con nuestra fe En inglés hay una frase que dice La defensa gana los campeonatos Creo que en la fe es un poquito diferente La ofensiva activa los milagros Ir a la ofensiva con los milagros Ir a la ofensiva con nuestra fe Despertarte y decir Hoy voy a ver la gloria de Dios en mi vida Hoy me va a ir mejor que ayer Hoy voy a vivir mejor Y eso no solo es hablar positivamente Es declarar verdades bíblicas Así que hoy quiero recordarte que tú puedes De la mano de Dios tú puedes Diga conmigo yo puedo No Ayúdenme Esto si es gorrita pastoral Diga conmigo yo puedo Yo puedo Dígale a alguien tú puedes Tú puedes Tú puedes Y como iglesia Nosotros podemos Nosotros podemos Nosotros podemos ¿Cuántos creen que podemos hacer la diferencia en esta ciudad? ¿Cuántos creen que los latinos podemos levantar una bandera en alto Decir si se puede con Jesús? Podemos hacer la diferencia Podemos cambiar nuestro futuro ¿Cuántos creen que nosotros podemos? Yo creo que nosotros podemos Estamos aquí porque Dios nos envió a que seamos líderes cabeza y no cola Usted puede ser un buen hombre, una mujer de negocios Usted puede ser un buen marido Usted puede bajar de peso Vamos Pipo Usted puede vivir una vida llena de gozo Usted puede perdonar esa ofensa que le hicieron No pastor Usted puede Usted puede perdone Perdone Tú puedes De la mano de Dios puedes Solo el ciego no podía hacer nada Solo esos panes y esos peces no alcanzaban Solo el paralítico no podía Solo Lázaro se quedaba muerto Pero cuando Jesús llega y se involucra en tu negocio Tú puedes Tú puedes De la mano de Dios tú puedes Y como iglesia de la mano de Dios vamos a poder Y nada va a detener esto Porque esta es visión del cielo Vamos a bendecir esta ciudad Vamos a bendecir Texas Vamos a bendecir Houston Vamos a hacer luz a las naciones Vamos a bendecir otras iglesias Vamos a levantarnos Vamos a escribir mejores canciones Vamos a predicar mejores sermones Vamos a enviar a tus hijos a que prediquen el Evangelio Vamos a ver la gloria de Dios y los milagros en tu vida Nosotros podemos Porque Jesús nos envió ¿Quién quiere poder con nosotros? Vamos a tomar pasos de fe Porque Jesucristo nos envió a vivir por fe No solo a tenerla Yo no quiero solo tener fe Eso es bueno Quiero activar la fe en mi vida Hoy Tiene que salir usted por este lugar diciendo yo puedo Jesús va conmigo Nunca me ha dejado Veré la gloria de Dios Jesús quiere mostrarte su poder Pero necesita Gente que active y tome pasos de fe Que se decida hacer luz Alguien va a tener que experimentar un milagro Porque Dios es un Dios de milagro ¿Por qué no tú y los tuyos? Algún matrimonio se va a restaurar Porque Jesús restaura al caído ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tus hijos? Dios va a bendecir a alguien Yo quiero ser ese alguien Le dije yo a Bueno aquí está A Evan Hace unos meses Le dije Yo solo necesito Una pequeña rajadura Y si no me abren Yo me meto I just need a little crack man Eso Es el tipo de fe Que Dios nos está llamando A tener en Osana Denme una oportunidad Que Jesús esté ahí Y yo grito Yo grito Jesús Hijo de David Ten misericordia de mis hijos Ten misericordia de mí Y cuando la circunstancia te calle Grita más fuerte Necesitamos una fe que grite Necesitamos una fe activa La religión Se concentra en tradiciones Ay Dios mío Esta semana yo vi tradición Y tradición Y tradición Y eso es hermoso Eso es lindo Pero es lo mismo Que estaba ahí Hace mil años Nada ha cambiado Yo no quiero religión Yo quiero una fe viva Yo quiero una fe Que cambie vidas Yo quiero una fe Que esté activa Y moviéndose Y cambiando Y que podamos ir Con el fluir Del mover del Espíritu Santo Yo quiero ser parte De lo que Dios Quiere hacer en mi generación Y tus hijos Van a ver la gloria de Dios Porque los vamos a meter Y cuando no quieran Los agarramos Y los metemos En el nombre de Jesús Yo quiero creer Que Dios puede Con la gente Dios sana Para nosotros Como iglesia El primer paso Que debemos tomar En estos pasos de fe Empieza en el cambio Del corazón De las personas Por eso estamos acá Yo quiero creer Que el primer paso Que todos nosotros Necesitamos de tomar Que es lo que muchos Hemos tomado ya Es tomar el paso De creer Que Jesús Puede cambiar Nuestra vida Creer Que la cruz Fue suficiente Creer Que Dios Puede restaurar Las vidas Las vidas De las personas El primer paso De fe Que cualquier persona Puede tomar Es entregar Su vida A Cristo Todo lo que estoy diciendo Empieza Con rendir Nuestro corazón Al Dios Todo poderoso Todo lo que estoy diciendo Empieza Con arrodillarte Delante de este Dios Y postrar tu corazón Al Dios Que te ama tanto Que estuvo dispuesto A dejar su todo Por ti Me gusta decir Por ti Y no solo Por la humanidad Y por todos Porque Él realmente Pensaba en ti Él realmente pensaba En tu situación En tu dificultad En lo que tú Estabas viviendo Jesús Realmente Sacrificó todo Para que tú y yo Pudiéramos tener Salvación Teas El mensaje De drag Crecitas Estimulado Electrón Tu Diserel Ven Tu Gracias por ver el video.